Los clientes del mar, uno a uno, se fueron rechazados Tú saliste a ser, yo me dije, cuidado, chaval, ya estás enamorada Luego todo loco, todo suerte de tu mano en mi espalda Y bujó con mi corazón, mi mano le correspondió debajo de tu fantasma Mi niño, a los tallos besaban, en cada parón de atrás Era un jugo, a la copa, tú querías de mi corazón, tú no querías de mi corazón Y nos llegaron las diez y las seis, las doce y la una, las dos y las tres Y de dos a la noche estamos encontrando Contejemos a Dios, ojalá que volvamos a vernos El verano, el otoño dura, es lo que tarde llegará en invierno A tu pueblo, a la zona otra vez, el verano siguiente Me llevó a Dios, el concierto me puse a buscar entre la gente Y no llegué de ti una ligera, ni media palabra Parecido así, no quisiera gastar el destino, una broma más cabra No había nadie detrás, de la barra, del otro verano Y en lugar de preocupar, me echó las circunstancias del bando hispano del caño Tu memoria brevemente apedrana, contra los friscares Sé que no lo sabía, estaba en mente a mi esposa de los municipales En mi dedo, en la nación llegué, que llevaba tres copas En la nación llegué de los cuatro y摯eces del bando hispano del caño No jugué durante el día de los días y las algo, todas dos y las tres No llegué demasiado, las niña y las siete Por eso no lo sabía, en la noche alumnado screen Para los próximos estén y su deseo la noche se nos encuentre. Gracias.